Bueno chicos, hablemos del nuevo proyecto que tiene el Team Petrolike, o debería decir, Forte Infraestructura Petrolike Andronic Yucatoli. Ya con licencia continental se dieron el lujo de contratar ciclistas de primer nivel, como Jonathan Caicedo del IEF, el ecuatoriano que ganó una etapa en el Giro de Italia, que sinceramente para mí tiene nivel para seguir en Europa. Aunque este no fue el único traspaso entre los dos equipos, también ficharon a Diego Camargo. Además de más colombianos, esta parte me gusta bastante, Omar Mendoza proveniente del Colombia Potencia de Vida. Al igual que Nelson Soto, estos dos le aportarán mucha experiencia a esa escuadra tan joven. Armaron un gran calendario donde incluyeron al Tour Colombia, del cual hablaré después. Y si quieren algo más, Giovanni Sabio es su nuevo manager, ya que se fue del GW Cedermec. El material que van a usar es Scott, todo está increíble. Espero que les vaya bien. Gracias. Gracias. Gracias.